El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio y la Comisión para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura con ATRADEC, realizaron la presentación de los resultados y la premiación de la Tasa de la Excelencia Nicaragua 2022. Creo que con mucha justicia se ha seleccionado para ser protagonista, sede de este evento que por primera vez se da en Minoteria. Porque se trata hoy de decir quién ganó la Tasa de la Excelencia, ¿verdad? Y otras veces eran otras partes, en otras partes y con otro público, con otro auditorio, con otro tipo de productores y con otro enfoque. Y estos premios, yo pues siempre he tenido la oportunidad de estar en eventos como estos o ligado al café. Siempre he dicho que antes esto era dirigido para un sector más pudiente, más seleccionado. Pero hoy, gracias a nuestro gobierno y a las instancias que trabajan, como la CONATRADEC, como el Ministerio de Agricultura, como el sistema de producción que tiene nuestro gobierno integrado por las instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, trabajamos con otro enfoque, más dirigido a los pequeños, a los medianos productores. Y también no me atrevo a meterme a datos, pero sí estoy seguro que para llegar al día de hoy a definir quién salió en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, no sé si así, si bien en la calificación. Tuvo que haber todo un proceso de participación muy amplia, en donde cantidades, no de 10, sino más de 100 o no sé cuánto, de 108 productores, 308, que estoy seguro antes no sucedía. Y 308 productores de diferentes departamentos llevaron sus muestras y participaron en esos procesos para llegar a definir hoy quiénes son los ganadores. Y un proceso transparente, muy claro, paso a paso, que nos lleva a esta actividad y que le da la oportunidad a pequeños y medianos productores de poder participar, poder saber qué calidad de café saca y por lo tanto poder acceder a mejores precios, a vender su café o parte de su producción a buenos precios, a mejores precios inclusive de lo que está en el mercado normal. Los tres primeros lugares en recibir la premiación de café especiales son originarios del departamento de Nueva Segovia. La siguiente etapa corresponderá a la subasta internacional prevista para el 4 de agosto de este año, en la que participarán 26 fincas de café especial desde Ginoteca, Cristian Montenegro.